El COVID-19 dejó dos muertes más en El Salvador en el martes 12 de mayo. Así lo confirmó el ministro de salud Francisco Alaví. Un hombre de 42 años de edad y otro de más de 70 años son las víctimas, quienes pasaron por la unidad de cuidados intensivos y no fue suficiente para su recuperación. En este caso, el primero de los fallecidos es la 19ª persona de 42 años de edad, un paciente masculino, el cual inició un proceso respiratorio agudo, fue necesaria una intervención médica. También tenemos el caso de un paciente masculino, un rango de edad entre 70 y 80 años, un paciente que por su estado de edad ha desarrollado esta complicación. A estas dos muertes se le suma un médico de 34 años de edad, quien falleció en las últimas horas y que según las autoridades, aún falta confirmar si murió a causa del coronavirus, porque no se tenía registro de una prueba positiva del mismo. Se trataría de la tercera persona en 24 horas. Y también tenemos el caso de un médico, un paciente de 34 años de edad, que ha fallecido, un paciente que desarrolló una complicación súbita, fue manejado por un proceso respiratorio, lamentamos el fallecimiento de este médico, de este personal de primera línea, realmente me siento muy triste por esta situación, estaba atacando en la primera línea de batalla. En el país actualmente hay más de 600 casos activos de personas con COVID-19. Ante esto, el representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón, valoró que las medidas implementadas deben enfocarse en encontrar un equilibrio entre salud y economía. Es importante y se ha venido trabajando desde la OMS y desde la OPS un mensaje en este sentido y es importante para los países buscar el equilibrio entre salud y economía sin poner en riesgo la salud de las personas y quería hacer énfasis en ese sentido. Hasta la fecha, como parte de las medidas para evitar que el coronavirus se expanda en El Salvador, las autoridades reportaron que 227 personas fueron retenidas en los últimos seis días desde el arranque del decreto legislativo por violar la cuarentena domiciliar. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.